Aquí está el Volvo 745, el nuevo sedán de cinco puertas. Carga 33 bolsas de compra, un sofá de seis pies, u ocho perros grandes. Pero aún mejor, este Volvo lo hacen tan y tan fuerte que también puede cargar seis Volvos. El elegante Volvo 745, por tantas buenas razones, Volvo, calidad que no se discute. ¡Gracias!